Hay uno el viernes que se trata de un show juvenil, performance parte 2 y bueno, el sábado un show infantil el día que volvieron los colores. Poder hacer separados también nos da una oportunidad de creación diferente a nosotras como coreógrafas y docentes. Así que performance va a estar el día viernes, ambos eventos van a transcurrir en Teatro España en calle 7 de marzo 147. Nosotros el día viernes tenemos en el horario de las 8 más nocturno todo lo que es juvenil y el día sábado de las 7 la propuesta infantil. Con danzas base como danza clásica, danza belly dance, danza oriental, el heels que es una técnica nueva dentro de los espacios de la comarca que bailan en tacos altos las chicas. Después tenemos K-pop que también es tendencia, hoy actualmente una danza que viene de Corea del Sur. Obviamente vamos a tener invitados para llenar con más danza ese espectáculo. Donde vamos a tener tango, pareja de tango, folclore, que más jazz. Casas urbanas con Candela Gutiérrez y su quick, dicen Candice. Pugnani Clan también que hacen kick-pop, dancehall. Así que la propuesta y después tenemos la pasista independiente que ya va a llevar samba brasilera. Y cerramos con la banda en tránsito, Pescado en Tránsito, que es una banda infantil que ya lleva su tiempo acá en la comarca. Que pueden buscarnos por Instagram como estudio-samiraviedma. Pueden llamar también al número del estudio, que es 2920-514107. Pueden pasar también por un local comercial que tenemos acá en Viedma, que se llama En Escena, que está en SATI 239. Así que hay opciones y si no, también el día del evento, en ambos eventos, a partir de las 5 de la tarde se abre el boletería.